Es la última de la tarde. Arrancan los competidores. La partida es algo lenta, pero el 4 y el 6 se quedan en los últimos puestos. Saltar rápidamente Big Bucks a lock a tomar la punta. Ataca de Sleepy Chicmon. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero por fuera, T-Bill. En el cuarto, por la parte interna, aparece Grandes Oires. Junto a este está el número 5, Money Map, dejando un poco más atrás al caballo Honesto. En el antepenúltimo viene apareciéndoles en par de engine, mientras que el caballo Mannix está en la última colocación. Big Bucks a lock está escapado en punta con tres cuerpos. Ataca por la parte interna, Grandes Oires. En el tercero de Sleepy Chicmon. En 23-13, el primer cuarto de milla. Al cuarto, T-Bill. Al quinto intenta acercarse Money Map. Junto a este lo viene haciendo el caballo Honesto. Luego mejora Mannix, mientras que se queda Dengie y Euphoria Star en los últimos lugares. Domina el 1. Big Bucks a lock. Big Bucks a lock está adelante. La presión por la parte interna de Grandes Oires y por fuera de Sleepy Chicmon. Mejora para el cuarto, el caballo Mannix. Al quinto, por fuera, T-Bill. Luego lo viene haciendo el número seis, Honesto, que busca el pase por la parte interna y viene pasándolo al segundo lugar. Otro que se viene acercando es Money Map, dejando en el penúltimo a Euphoria Star. Mientras que el 13, el caballo Dengie, está en el último lugar. 48-3 para la media milla. Big Bucks a lock está en la punta. Honesto pasó al segundo. Allá viene Mannix. Pasando al tercero, se va contra los punteros. En el cuarto queda Sleepy Chicmon. Al quinto intenta acercarse Grandes Oires cuando van al giro de la última curva. En 1-12-3. El parcial para los seis furlong. Van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal. Es la última de la tarde. Big Bucks a lock se mantiene en punta. Ataca Honesto por la parte externa. Honesto contra el uno que se defiende. Domina Big Bucks a lock. Honesto está al pescuezo. Sigue insistiendo contra el puntero. Honesto está desplazando. Se va a la punta. Big Bucks a lock para el segundo. Pero les gana Honesto con Edwin González. ¡Gana Honesto! Segundo Big Bucks a lock. Tercero para Mannix. Cuarto Dengie.